El gobernador Fausto Vallejo confirmó la noticia y señaló que, de acuerdo con las investigaciones, Cruz Cárdenas habría sido el responsable de enviar a unos 25 religiosos a destruir con picos y marros las aulas en donde tomaban clases los niños del lugar. La detención del jefe de tenencia se da un mes después que la Procuraduría de Justicia del Estado concluyó las indagatorias y turnó el caso al juez correspondiente. Hasta el momento se desconoce si en torno al caso se girarán más órdenes de aprehensión y, de acuerdo con el gobernador, se temen reacciones al interior de la comunidad por la detención. Cruz Cárdenas, sobrino de Papá Nabor, fundador de la comunidad religiosa, fue nombrado como encargado del orden por el obispo Martín Leturs en el año 2000 cuando llegó a la Nueva Jerusalén. Junto con Agapito Gómez, ya fallecido y anterior vidente de la Virgen del Rosario, fueron los organizadores y fundadores de la denominada Guardia Celestial, grupo armado que con base en su criterio mantenían el orden en la Nueva Jerusalén. El Universal